¿Qué onda chicos? Estamos de vuelta en un nuevo video para el canal. Esta vez les voy a decir cómo completar la misión de comprar el objeto de ampliación del bolso. Para completar esta misión van a tener que ir con el vendedor de la grieta. Para encontrarlo pueden buscar en el mapa estos iconos de aquí. Una vez vayan a esa dirección al que ustedes elijan van a darle aquí en comprar. Y van a comprar el siguiente objeto que dice aquí ampliación de bolsa. Al comprarlo va a ampliar su inventario para que lleven más objetos. Para completar esta misión van a necesitar jugar varias partidas. Máximo por partida puedes comprar tres y de esa forma estarías completando la misión. Y eso sería todo de mi parte. Espero haberlos podido ayudar. Ya saben si les gustó el video den me gusta y suscríbanse. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!